Ahí va, buscando la pierna, Richard Lisson, se viene un empata, ¡Gol! Llegó el gol del empate, Mario Alberto, que empequire. Este recién empieza, y cómo terminará la película. En cualquier momento mandan a llamar a este equipo de la universidad para que decante la descompa. ¡Se puede empeorar al frente! ¡Gol! ¡Es un bombazo! Termina la jugada de la mejor forma después de tanto mover el balón. Esa pelota es buena, cuidado, Richard Lisson, Richard Lisson, ¡Golazo! ¡Gol! ¡Gol mamita, qué golazo! Impresionante hat-trick de esta fábrica de hacer goles y es bastante de un equipo.